A través de un pago irregular por más de 19 millones de pesos, la Secretaría de Vialidad y Transporte, SEVITRA, ha permitido en el municipio de Salinacruz la circulación de al menos 90 taxis pirata adheridos a la Confederación de Trabajadores de México, denunció este viernes la Alianza del Transporte, Costa-Istmo. En conferencia de prensa, la organización exigió a la Fiscalía General del Estado investigar al actual titular de SEVITRA, el panista Carlos Moreno Alcántara, y a sus subordinados en la región del Istmo, por haber incurrido en omisión de funciones, tráfico de concesiones y demás delitos que se configuren. De forma ilegal, porque no cumplen con ninguna norma técnica, ni tampoco cuentan con concesiones o permisos reconocidos por la Secretaría de Vialidad y Transporte, como lo exige la normatividad de la Secretaría y la Ley de Transporte del Estado de Oaxaca. Hemos solicitado audiencia con el maestro Héctor Joaquín Carrillo, fiscal general del Estado de Oaxaca, con la finalidad de denunciar estos hechos, pero hasta el día de hoy no hemos sido atendidos. Solo nos dice su secretario particular que la agenda del fiscal está saturada, por lo que entendemos claramente la indiferencia y a la vez la complicidad ante estos hechos delictuosos. De acuerdo con el presidente del sitio Zapoteca, Carlos González, las unidades irregulares comenzaron a circular desde septiembre pasado. Denunció además que los vehículos pirata son utilizados por bandas de criminales para cometer delitos. Ya basta, estamos hartos de este vacío de autoridad en el transporte, donde desafortunadamente por estas cosas se cometen actos ilícitos, los cuales quedan en una impunidad. Hasta aquí ninguna concesión se puede vender ya que son otorgadas por el Estado. En este momento esas supuestas unidades piratas que están trabajando se han estado vendiendo hasta en 220 mil pesos. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.